Decisiones del gobierno de Donald Trump ponen nervioso al mundo. El presidente estadounidense Donald Trump planea un masivo recorte en la diplomacia y ayuda exterior de Estados Unidos. El presidente estadounidense quiere reducir en un 37% el presupuesto del Departamento de Estado. La ayuda económica a Latinoamérica quedaría limitada. Hemos financiado y construido un proyecto global tras otro, mientras ignorábamos los destinos de nuestros niños en ciudades como Chicago, afirmó el presidente Trump. El recorte de alrededor del 37% en el presupuesto del Departamento de Estado es una drástica reducción que, de aprobarse, podría limitar la asistencia estadounidense al desarrollo y a la ayuda económica a Latinoamérica. La filosofía de Estados Unidos primero, que Trump adoptó en su campaña electoral, parece destinada a reflejarse en su presupuesto para el año fiscal 2018, que presentará a mediados de marzo y que, según adelantaron esta semana varios medios, incluirá un recorte del 37% en los fondos para el Departamento de Estado. La Casa Blanca no ha confirmado la cifra de recortes adelantada por los medios, pero un portavoz de la Oficina de Presupuesto, John Trostaski, subrayó que el gobierno de Trump gastará menos en otros países a medida que defina nuevas prioridades para emplear los dólares de los contribuyentes estadounidenses. El recorte en ayuda exterior tiene como objetivo, en parte, cubrir un aumento en el presupuesto militar de un 10%, equivalente a 54.000 millones de dólares. Los fondos para el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, USAID, ronda unos 50.000 millones de dólares animales y supone menos del 1% del presupuesto del gobierno federal, que supera los 3 billones de dólares al año. El recorte en ayuda exterior tiene como objetivo, en parte, cubrir ese presupuesto militar. Los planes del presidente Trump para el Departamento de Estado se han topado con la resistencia tanto de los republicanos como los demócratas en el Congreso y con las críticas de un centenar de generales retirados. Muchas crisis a las que se enfrenta Estados Unidos no tienen solamente una solución militar. Indicaron los generales militares en una carta enviada al gabinete de Trump y a varios líderes del Congreso. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo esta semana que un recorte del 37% en el presupuesto para el Departamento de Estado probablemente no recibirá el visto bueno de la Cámara Alta. Los destacados senadores republicanos John McCain y Marco Rubio también han criticado la propuesta. Y unos 100 congresistas demócratas enviaron el miércoles una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, en la que piden presionar para que la Casa Blanca no recorte diplomacia y desarrollo. La decisión de Estados Unidos en el continente podría cerrar algunas oficinas de la AID en Centroamérica si la propuesta de Trump avanza. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.